En lo que se refiere y es de expectativa y nos han estado consultando sobre el pregón, el corso o un desfile que siempre hemos hecho respecto a la celebración del carnaval que viene de la mano con el pauca raimi, actividades de exposición no solamente aquí en el cantón, sino en la parroquia La Victoria, los paraderos de Tiwa, Zumbagua y otros eventos en los barrios y caceríos de acá del cantón. Nosotros como GAT Municipal no podemos desarrollar eventos masivos de manera presencial, pero cada uno de los acontecimientos y celebraciones lo estamos haciendo de manera virtual. Es en este sentido la invitación que lo vamos a hacer con algunas variantes y también el día transfiriéndole de tal manera que sea un evento que llegue a la población y más allá de aquello porque es mediante la plataforma Zoom y también mostrar las experiencias de años anteriores con un repris de lo que se ha vivido ya más allá de una década de carnavales, de la celebración del arte y la cultura popular, de lo que es celebrar en familia, de lo que es celebrar con el vecindario y las instituciones que se han dado apertura con el fin de que es la cultura, el turismo, las costumbres ancestrales, se tenga una actualización. En este sentido se ha previsto para el día lunes 15 de febrero a partir de las 19 horas habrá la transmisión de un festival de artes vivas a la que estará acompañando también algunos íconos de lo que es el patrimonio material de nuestro cantón. Todo esto con el fin de incorporar a una plataforma promocional del patrimonio material e inmaterial con ocasión de la celebración del carnaval y en el marco de la celebración de festivales de impulso a las artes vivas y a las artes del patrimonio material. Entonces en este sentido la invitación es para que nos sumemos a esta plataforma de Facebook institucional para que vivamos este festival cómodamente en casa y habrá el lugar de transmisión que es aquí desde el auditorio en la que habrá música, habrá danza, habrá humor y algunas actividades o más bien serían tomas especiales para reconocernos de ese pugilí adentro que celebra este carnaval de esta manera a la que todos y cada uno de ustedes están muy cordialmente invitados. ¡Gracias!